Bamboleros Yo no recuerdo como fue, si me buscaste o te busque, si me encontraste o te encontre, se me olvidó Si me llamaste o te llame, si me miraste o te mire, si sonreiste o sonreí, que importa Si era temprano o era tarde, si hacía frío, si lucía el sol Yo no recuerdo que lo nuestro fue, una locura Una locura, que solo por ese una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que nos dejó más huella en mi camino Que se quedó del aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Bamboleando, bamboleando Saludamos a nuestros asistentes de Buenos Aires Abrientas, abrientas, mexicanos, mexicanos Incondicionales Abrientas, 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 mexicanos Y porque conocerte fue la locura más hermosa Sandra, nos amará por siempre Bambame Yo recuerdo como fue, si tú me amaste o yo te amé Si te marchaste o me marché Se me olvidó Si me dejaste o te dejé Si me perdiste o te perdí Si me olvidaste o te olvidé Qué importante Si era temprano o era tarde Si hacía frío, si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que nos dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo La borró Y que al pasar el tiempo La borró Que se quedó en el aire sin destino Que no había nada Gracias por ver el video.